El agua alta sigue sin dar tregua a Venecia. A primeras horas de la mañana la plaza de San Marcos ya era inaccesible y se alcanzó un pico de 154 centímetros, lo que supone que el 70% de la ciudad está inundada, aunque por debajo del nivel de 160 centímetros que se esperaba. La situación provocó que el alcalde de Venecia, Luigi Bruñaro, decretase el cierre de la plaza de San Marcos por motivos de seguridad. Hasta allí se desplazó también el exministro del Interior y líder de la Liga, Mateo Salvini, que aseguró que nunca había visto a la ciudad veneta en el estado en que se encuentra ahora. La ciudad de los canales, Patrimonio de la Humanidad, se inundó en la noche entre el 12 y 13 de noviembre por un aumento de la marea de 187 centímetros, el nivel más alto desde que en 1966 se alcanzaran los 194. La preocupación principal se concentra en la Basílica de San Marcos ya que debido a que se encuentra en uno de los puntos más bajos de la ciudad volverá a sufrir este viernes nuevas inundaciones como las del pasado martes cuando su cripta quedó completamente anegada.